El 23 de agosto se celebró el Día Internacional del Hashtag, también conocido como etiqueta en español. Se forma con el símbolo de numeral seguido de una palabra, frase, símbolo o expresión para utilizarlo en las redes sociales y generar mayor impacto en la comunicación. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 tips para aprovechar las ventajas del hashtag en tus redes sociales. 1. Utiliza palabras claves. Cuando quieras compartir contenido, utiliza palabras claves en tus etiquetas para que llames la atención de la audiencia, le des sentido concreto al mensaje y sea fácil de buscar. 2. Aprovecha las tendencias. Investiga cuáles son las tendencias del día en las diferentes plataformas y busca crear conexiones con tus contenidos. Así podrás enganchar nuevas personas hacia tus publicaciones. 3. Mide la efectividad y el alcance. Las diferentes plataformas traen herramientas de análisis que te permiten medir el impacto y alcance de tus hashtags. De esta manera podrás comprobar si lo estás haciendo en la forma correcta. 4. Evita abusar de los hashtags. Si bien es cierto que las redes sociales no tienen límite de etiquetas por publicación, usar demasiadas puede terminar desviando la atención y quitando el espacio a contenido importante. 5. Revísalo antes de publicarlo. Ten en cuenta que un simple error de digitación o de ortografía puede echar a la basura toda una estrategia de comunicación o el mensaje que quieres dar a conocer. Por eso, asegúrate que esté escrito en la forma que deseas. Con estos sencillos consejos podrás generar mayor alcance y cumplir los objetivos que te propones. 2. Vídeos. 3. Vídeos. 4. Vídeos. 4. Vídeos. 5. Vídeos. 5. Vídeos. 5. Vídeos. 6. Vídeos. 6. Vídeos. 7. Vídeos. CC por Antarctica Films Argentina